Música 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 con hermosa melodía. Que morirte a inventir. Que morirte a inventir... Que morirte a invasor y cuando yo. Que morirte a invasor... Con tu mano, en dengan sawandria al suiar lo señor. Estas tierras han formado, un cantar que dice así. Estas tierras han formado, un cantar que dice así. Estas tierras han formado, un cantar que dice así. Estas tierras han formado, un cantar que dice así. Estas tierras han formado, un cantar que dice así. Estas tierras han formado, un cantar que dice así. Estas tierras han formado, un cantar que dice así. Estas tierras han formado, un cantar que dice así.